... Muy buenos días, Ministra de Salud, Ministra de Educación, Ministro de Defensa, Viceministra de Desarrollo e Inclusión Social, autoridades de la región Loreto, oficiales y miembros de la Marina de Guerra del Perú, señoras, señores, todos presentes en esta circunstancia tan especial. Hace solo una semana, al dar la bienvenida a los deportistas y visitantes que llegaban a nuestro país para el inicio de los Juegos Panamericanos, con asistencia de 41 países de las tres Américas y visitantes de todo el mundo, les decía que el Perú es una tierra de grandes culturas y de una historia milenaria. Y el Perú es la suma de un amplio territorio que une costa, sierra y selva. Y la selva es el área más extensa del país, más del 60% del territorio es selva. Pero la atención del Estado ha sido inversamente proporcional al tamaño de su territorio, porque ha tenido por décadas olvidada a esta importante región de nuestro país. Y ahora estamos haciendo el esfuerzo de revertir esa situación, con una presencia mucho más intensa del Estado peruano, de las instituciones, atendiendo como realmente se merece, porque como lo hemos dicho, desde que iniciamos nuestro gobierno, en el Perú no existe ciudadanos de primera y de segunda. Todos somos exactamente iguales y todos tenemos derecho a esta misma atención. Por eso es que es significativo que estemos hoy aquí en Iquitos, frente al río Nanay, precisamente viendo el zarpe, el inicio de una campaña del esfuerzo del Estado para llegar a los poblados más alejados. Y que para llegar a ellos no hay otra forma, a través del río. La selva es un territorio tan extenso y tan difícil, que no permite llegar por vía terrestre a través de carreteras a muchos lugares. Y hace casi inaccesible también por vía aérea. Y entonces existe esta gran posibilidad de llegar por todo ese sistema de ríos que cualvenas en el organismo conectan a todo el territorio. Y hoy, seis embarcaciones del Estado peruano, implementadas y asistidas por personal de diferentes instituciones, van a salir en busca de los ciudadanos, como debe ser la función del Estado. No esperando en una oficina que venga el ciudadano para que le atiendan sus necesidades. Vamos en busca de ellos, con servicios de salud, de educación, servicios sociales, para que tengan una identidad peruana a través de sus documentos. Y entonces vamos a enviar estas plataformas que llevan la presencia del Estado. Una se irá a Río Putumayo, aguas arriba. Como es tan extenso el río Putumayo, en la zona que atraviesa nuestro país, también tiene que haber, y hemos dividido el río Putumayo en dos, para que vaya una plataforma aguas arriba y otras aguas abajo. El río Napo, el río Amazonas, el río Yabadí, el río Tigres, para tener ahí directamente la presencia del Estado. Pero estamos aquí en Iquitos, y estamos aquí a la otra ribera del río Nanay. Y hablando con las autoridades de Iquitos, la proyección urbana que tiene la ciudad, ya no está donde está sentado actualmente Iquitos. No tiene posibilidad de mayor crecimiento, porque sus zonas de expansión urbana son inundables. Pero al frente, aquí, en el río Nanay, tiene la posibilidad de un crecimiento ordenado y seguro. Por eso es que le estamos poniendo tanto esfuerzo para la construcción y culminación del puente sobre el río Nanay, que va a ser el puente más largo que se haya construido en la historia del país. Y está en plena construcción, y está garantizado su presupuesto hasta terminarlo. Pero como tiene que ir de la mano con la salud, está en plena construcción el hospital regional de Iquitos. Estamos trabajando de manera integral, con visión de desarrollo en la expansión urbana de la ciudad, con un servicio de salud adecuado a las necesidades, con un nuevo hospital. Y estamos trabajando con educación para que lleguen los servicios educativos a las zonas alejadas, pero adecuándonos a las realidades. Como no podemos llegar a todos y cada uno de los pueblos, tenemos que centralizar la educación y hacer un sistema de educación donde convoquemos a los alumnos y estén toda la semana estudiando para que regresen después. Es decir, la realidad no se va a acomodar a la burocracia. Es el Estado el que tiene que adecuarse a la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los aspectos. Y vamos a seguir trabajando con esfuerzo, con entrega, con compromiso, que es lo que hemos asumido hace años, cuatro meses en la presidencia como compromiso por el Perú. Y eso se demuestra aquí, en este SARPE, donde estamos los ministerios, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las instituciones en su conjunto poniéndonos a disposición de los poblados y los ciudadanos que están más alejados. Así que muchas gracias a todo lo que participa. La meta que se han puesto es de que sea entre 80 mil a 90 mil atenciones en esta tercera campaña, para que se sumen a las más de 200 mil atenciones que ya se hicieron solamente en este año. Y entonces, así poco a poco, vamos a lograr que llegue el Estado donde realmente se necesita y que todos nos sintamos no solamente orgullosos de ser peruanos, sino que sintamos que tiene un Estado que los atiende como todos y cada uno nos merecemos. Así que, felicidades a toda la tripulación, a todos los servidores que se van a internar por los ríos en la selva peruana, pero van en representación del Estado, van a llevar la presencia y el servicio que tienen bien merecido todos los ciudadanos de nuestra Amazonía. Muchas gracias.